Y un saludo a todos los maquileros de Chihuahua y Etapa, primo Como no estudié, ahora soy obrero Colgué mis guaraches y hasta mi sombrero Trabajando duro de sol a sol Con sueldo seguro, papita y doctor Maquila, maquila, maquila El fin de semana ya tengo tal gasto Lleño a la cena y hasta compro trapos Mi chiquillo ríe, mi vieja es feliz Este amor me da puertas pa' seguir así Maquila, maquila, maquila Maquilador, maquila, maquila Maquilador, maquila, maquila Maquilador, maquila, maquila Maquilador ¡Saluda a todos los maquileros! ¡Vivo! Mis hijos estudian porque soy obrero Colgué mis guaraches y hasta mi sombrero Uno licenciado, otro pa' doctor Y el más chiquitito será profesor Maquila, maquila Maquilador, maquila, maquila Maquilador, maquila, maquila Maquilador, maquila, maquila Maquilador Ya no soy obrero, soy supervisor La que te envíe a mirar por un trabajador Mi co-licenciado, el otro doctor El más chiquitito que es profesor Maquila, maquila Maquilador, maquila, maquila Maquilador, maquila, maquila Maquilador, maquila, maquila Maquilador ¡Gracias! ¡Gracias!